Pensaba yo que la vida terminaba El día que el que de mi tú te alejabas Te cambié el pecan que de mi alma Y en vano fue, y en vano fue Pues tu amor se me quedaba Aferrar aquí en mi mente, atar mi corazón Y hoy por fin me he dado cuenta Que en las cosas del amor Para mí nunca habrá suerte Solo penas y dolor Pues todas las que yo quiero Siempre paga en contraición ¿Y quién dijo miedo, mis toreros? ¡Juro pa' delante, diga! Quisiera yo reponerme de esta pena Para encontrar un consuelo a mis pesares Y entre vinos y botellas Tu recuerdo aniquilar Aunque sé bien, aunque sé bien Que el vi siempre vivirá Aferrar aquí en mi mente, atar mi corazón Y hoy por fin me he dado cuenta Que en las cosas del amor Para mí nunca habrá suerte Solo penas y dolor Pues todas las que yo quiero Siempre paga en contraición Siempre paga en contraición Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias.